Comenzamos la mañana con la palabra del Papa Francisco en este último día del mes de agosto de 2020. La vida del marinero, del pescador y la de su familia es muy dura. A veces está marcada por el trabajo forzado o por ser abandonado en puertos lejanos. Además, la competencia de la pesca industrial y la contaminación hacen su trabajo todavía más complicado. Sin la gente del mar, mucha parte del mundo supería en hambre. Crecemos por todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias. Ha sido este el mensaje del Papa Francisco para el mes de agosto, último día de agosto. Ya mañana será otra la intención. Y también la intención de la Conferencia Episcopal Argentina para agosto de 2020 se dirige a los ancianos para que María, causa de nuestra alegría, nos ayude a acompañar a los ancianos con un corazón agradecido, valorando sus vidas y su sabiduría. Y como ya es habitual en nosotros a esta hora, digamos juntos, Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, señores cercanos a María, que desde Luján nos dice Argentina canta y camina. Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos. Amén. La actualidad de todos los ámbitos está en la mañana de NVR. Los temas y las voces del día se escuchan, se ven y se analizan en tiempo compartido. Con la fuerza de la radio y con la energía que caracteriza a este equipo, desde este momento y hasta el mediodía, hacemos el recorrido juntos en NVR, la radio. Estimulan, acompañan y apoyan este proyecto. Omar Echeverry, SRL. 50 años de confiabilidad, solidez y experiencia. Y agropecuaria Marcos Paz. La empresa Navarrera, que es sinónimo de responsabilidad social empresaria. Tiempo compartido. La propuesta que se elige todas las mañanas, donde el mensaje se potencia. Hola, hola, buen lunes, buenos días, buena vida. Semana 35, día 244, octavo mes que cae. Noveno que arranca. Estamos ya casi de cara al final del año, ¿eh? Ciento sesenta y tantos días de cuarentena prolongada ahora hasta el 20 de septiembre. El año se ha ido y seguramente todo tiene que ser pensado en función de 2021 con algunas aperturas así parciales en lo que resta del año. Veremos. Hola, Clau, ¿cómo estás? Buen día, Alfred. Buen día, vecina. Buenos días, buenos días, Darío, también. ¿Cómo estamos? Buenos días, Darío. Bien. ¿Qué tal el fin de...? Bien, tranqui, con sol. ¿El sábado a la mañana, no? ¿No? Bueno, yo el sábado a la mañana dormía. Ah, no, 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 no. Yo dormía el sábado a la mañana. Me parece que se perdió. Bueno, pero ayer fue un día es perdedoroso. El sábado a la mañana me levanté como para salir a caminar y no pude. Yo, eh... Ah, sí, sí, yo dormía. Bueno, pero ayer fue un día hermoso. Sí, ayer fue un día espectacular. Sí, sí. No sabés qué bueno, cómo, qué bien le hizo el agua a las verduras. ¿Y al espantapájaros? El espantapájaros está ahí haciéndolo. Está un poco descolorido. Pero bueno... Le hizo mal. Entre el sol y el agua se va a descolorir. Qué bueno. Pobrecito. Pero bueno, está ahí haciendo su función. En cualquier momento lo echás. Te quedás con otro espantapájaro. Sí, en cualquier momento te quedás con otro espantapájaro. Lo veo claro. Lo veo claro. Bueno, bueno. Así que todo tranqui. Estuvo lindo ir lavando ropa, haciendo las cosas de la casa. Hablando del día. ¿Qué te parece si les preguntamos a las chicas de Infoclima cómo estará el día de hoy? Me parece barbó. Para que tengas más claro si llueve, si no llueve, si solen. Sí, te parece barbó. Hola, ¿cómo están? Último día del mes de agosto y les cuento que el aire polar estará avanzando en la región centro. Esto va a causar marcado descenso de las temperaturas, tiempo inestable, nos deja algunas lloviznas y también algunas nevadas, que ya te voy a contar. Como es el caso de la provincia de Buenos Aires, que espera nevadas, probabilidad de algunos eventos dispersos al sudoeste. Esperamos también mínimas de 1 y 2 grados bajo cero y máximas que rozarán los 13 grados. Mientras que para Capital Federal, el cielo se mantendrá mayormente despejado. Una mínima de 6 grados y una máxima de 13. Para Mar del Plata y alrededores en Costa Atlántica, la mínima será de 3 grados y la máxima rozará los 12 grados. Para más información, te invito a que ingreses a infoclima.com. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Qué pancita linda. Bueno, bueno. ¿Dónde? Ah, no, voy a decirte primero. Escuchaste el pronóstico, ¿no? Sí, sí. Hoy estará parcialmente nublado. El aire frío y húmedo ocupa la región, manteniendo los registros térmicos con menor amplitud de lo habitual y acompañado de nubosidad de cobertura variable. Tres grados, cinco décimas. La actual, yo tengo como calor, pero ¿será que soy muy abrigado? Tres grados, cinco décimas. La actual, 78 el porcentaje de la humedad. La presión atmosférica, 1026.2 hectopascales. Vientos del sudoeste a tres kilómetros por hora. Se espera una tarde parcialmente nublado con una máxima de 12, 13 grados. Ideal. Así que después del mediodía, a pesar de que no haya mucho sol, va a estar lindo para la caminata. Para la lavarropa también. ¿Cómo? Para la lavarropa. No, eso ya está todo. Ah, ya está todo solucionado. Por mi parte, sí. El sábado no, ayer todito. Ah, todito. Doble vuelta. Ah, no. Y ya dejé todo listo. Claro, yo voy lavando día por medio. No, no, no. Un poquitito, así, cuelgo. Yo lavo el sábado. Ah, es el día. Pero usted lleva mucho tiempo. Usted está mucho tiempo lavando. ¿Qué? Lavarropa y lavasol. Ah, lavarropa y lavasol. Está bien. Claro. Y entonces ayer a la mañana arranqué con todo eso y cuando me fui a hacer una caminata ahí... ¿Ventilaste acá al estudio? Sí, ventilé todo. Cuando me fui a hacer la caminata dejé una tanda, después puse otra. Bien, bien. ¿Y por qué caímos en esto de lavarropa? No sé, ¿vos sufrís las tareas diarias cotidianas en la casa? Y muchos no me divierten, pero lo que tengo que hacer lo hago. No, no soy especialista, pero trato de mantener todo en orden. Me gusta que esté todo en su lugar. Me gusta que si tomo mate, dejo el mate limpio. Que si tomo un café, limpio el pocillo. Que si almuerzo o seno, lavo los platos. No dejo nada fuera de lugar. Soy medio hincha. No, no, no. Sí, está bien. Nada, eso. Lo hago porque no me quedo a otra en realidad. Claro, claro, claro. Bueno. Bueno. No sé por qué viene otro problema. Hacemos la perspectiva de la semana en cuanto al tiempo. Habrá lluvia. Mira, mañana y pasado. Bueno, ¿eso es bueno o es malo? En función de la lluvia estimada, es bueno. Son 15 milímetros. Me parece que vienen bien para complementar lo que ha llovido en los últimos días. La pena, el problema es que... Lo malo es que la lluvia del miércoles empañaría absolutamente el gran día que vamos a vivir los navarrienses. Al menos desde mi punto de vista. Desde... Sí, yo también. Ya sabemos. Bueno, pero hablo de esto después de eso. Bueno, se estima que hoy la mínima será de 3 grados, la máxima de 15, que mañana la mínima sería de 4, la máxima de 10. Y el miércoles, 7 de mínima y 10 de máxima con lluvias. Los dos días, una suma de 15 milímetros aproximadamente. Más lluvia el miércoles que mañana. El jueves, 5 de mínima y 14 de máxima. El viernes, 3 de mínima y 18 de máxima. Dos días con nubosidad variable. El sábado, sol pleno, intenso y cielo infinito. 7 de mínima y 19 de máxima. Va a estar espectacular. Y el domingo 6, si todo anda bien, será parcialmente anulado con 7 de mínima y 19 de máxima. Bien, se viene la primavera. Se viene la primavera. Según escuché hoy un especialista, hoy muy temprano un especialista, hablaba de que tenemos una semanita más de fresco, frío. Algún día bastante frío y después arranca la primavera. Igual ojo porque en la primavera viste que no hace tanto calor y temprano. Sí. El sábado lo vi al presidente en un programa periodístico. Estaba en vivo y en directo. Un programa... ¿Quién lo entrevistó? C5N. Robertito, ese Robertito. Sí, Robertito. Me aburrió, no él, me aburrieron los conductores por obsecuentes. En un programa de dos horas, a la hora me fui a dormir. La pasa que, bueno, Robertito... Ah, ese es el programa. Lo estamos viendo en la tele. No, claro, claro, exactamente. Me pareció coherente el presidente, sabemos que... Bueno. ¿Qué es la que más? Que hay un relato en un punto. ¿Por qué, Robertito? Bueno, me pregunto a mí, me impresionó demasiado. Y pero porque es un canal oficialista totalmente, es la antítesis de... Sí, sí, se lo sabemos. Sí, pero Robertito... Contestaron los conductores el nivel de obsecuencia, ¿viste? Entonces me aburrió, ni me fui a dormir. Está muy bien. Está... No se dan cuenta que para la gente que no es del palo o que es neutral, eso no conduce a nada. Porque... Creo... Vieron todos centros a la olla, pero vieron a la cabeza de Fernández para que hicieran los goles. Bueno, pero de todas maneras creo que se está pensando llegar a cierto público, que no sos vos, por ejemplo. Está muy bien. Es un target, o sea, tienen pensado un target. Ya sabemos que ese 5N es así, claro. Todos los medios son así. Pero no está bueno, no está ni bueno, ni eso ni TN, ninguna de las dos cosas está buena. Todos piensan en un target, que es un objetivo, es como cuando tirás la flecha y apuntás a dónde querés tocar. Pero no se dan cuenta que te tenían que apuntar al otro público. Porque la manera de conquistar es justamente buscar al público que no es propio. No siempre son estrategias. El K mira C5N sin dudar y el M mira TN sin dudar. Y son dos relatos puros y duros, pero absolutos. Sí, sí. Aburridísimos. Los dos. Sí, bueno, hay matices dentro de... ¿De qué? ¿De los relatos? Y ahí obviamente vos podés decir... ¿Cuál sería un matiz de los relatos? No sé. Vos decís, son dos relatos puros y duros. Sí, sí. No todo el mundo participa del relato puro y duro. Justamente, por eso a mí me aburre. Bueno, pero digo, de alguna manera ellos están pensando en un target que vos no sos y que es otro tipo de... ¿Por qué tienen que llegar a vos? Porque sería interesante que llegaran a todos. No, pero no es el... Me parece que no es el objetivo mediático. Bueno, bueno. ¿Acá qué objetivo tenemos? ¿Llegar a qué sector? ¿A qué target? ¿Y a la audiencia? Supongo que es... A ver, ¿quiénes son los que nos escuchan a esta hora? Pero tenemos que hablar de edad, no de ideas. Estamos hablando de... Acá estamos hablando de... Acá, allá estamos hablando de ideas. Hablemos de ideas acá. Sí, sí, no, no, no. Yo necesito, sí, mantener el equilibrio en todas las miradas, sí. Bueno, entonces esto es lo que tendrían que hacer todos. No sé. Yo no sé si diría tanto. Yo no sé. La comunicación está concebida así, vos discúlpame, pero... La comunicación, el periodismo, los medios están concebidos desde ese lugar. Que se hayan desfigurado a través del poder económico que adquirieron los grandes medios, eso es otra historia. Pero que el periodismo debiera procurar ser independiente, debiera escuchar todas las voces y poner al aire todas las voces, es una... A mí no me parece mal el periodismo que es militante en tanto se para en un lugar y dice yo las cosas las miro desde acá y miro para allá. Si a eso la llamamos militante y eso está mal, yo ya no estaría tanto de acuerdo. Hay gente que ellos la militan para un lado, el otro la milita para el otro y desde ese lugar usted puede acercar a mirar, a ver, ¿desde dónde está parado este y me está defendiendo todo de este lado? Pero eso está clarísimo. Y después está otro que intenta hacer... Bueno, a ver, nosotros... Pero a mí me aburren. Yo hablo de mí. A mí me aburren. Pero me parece que por ahí yo lo miraría como... Como didáctico también. Por ejemplo, yo aprecio muchísimo a Álvaro de la Madrid. Lo quiero muchísimo. Pero me aburre que sea columnista de TN. Porque es columnista de TN, está todas las semanas. Bueno, pero si yo quiero saber... Eso es un relato puro y duro. Pero de todas maneras, digo, me parece que sirve para... Si yo quiero saber dónde está parado TN, empiezo a mirar a un montón de sus columnistas y digo, ah, ellos están entendiendo, están poniendo la mirada del mundo desde este lugar. Pero eso no se dice. Así. No, no, eso lo tenemos. No es bueno. Si no lo dicen, entonces... Pero para eso se puede ver si queda. Para eso sí está el medio independiente. Bueno, no sé. Hay miradas. Vamos a hablar de cosas mejores. No sé, no sé. Hay miradas. Sí, sí, hay miradas, pero... Y eso lo podemos decir nosotros. Está muy bien. No sé, será un debate que habría que dar a fondo en algún momento. Lo voy a ver este... Ahora me tentaste, lo voy a ver el de Robertito, con el presidente. Muy bien. Ayer tuve el privilegio de hablar con un gran artista que ha hecho para la comunidad de Navarro un aporte invalorable. Me refiero a Alejandro Marmo, que dejó estampada su firma en su obra La Virgen de Luján con Descarte. Esta imagen, recreada por Alejandro Marmo, la maravilla que está hermanada con la que se exhibe en los jardines del Vaticano, que fue aceptada y bendecida por el Papa Francisco, puede verse ya en el Paseo de las Banderas de 1934 y forma parte del conjunto de obras que el gran artista argentino inaugurará el próximo miércoles 2 de septiembre. Marmo estuvo ayer en Navarro, supervisando las tareas de ubicación de sus obras. Hemos publicado dos fotos, una en la que el propio Marmo firma la obra y la otra que muestra cómo luce la imagen de María de Luján, la Virgen de Luján con Descarte, en el Paseo de las Banderas. ¿Tengo una pregunta? Sí. Con Descarte se llama porque está hecho con material de desecho, ¿no? Sí, exactamente. Con metales. Ese es el nombre de la obra. La Virgen de Luján con Descarte. Con Descarte. Sí, efectivamente, porque está hecho con Descarte. Tuve la gran posibilidad de tener una comunicación telefónica con Marmo, un artista que rehuye a las notas periodísticas, a los medios de comunicación, a la exposición pública. Él ha estado toda la semana en Navarro y no se lo ha visto en fotos, porque no es su perfil, pero bueno, yo insistí tanto con las autoridades que finalmente aceptó, no una nota, sino un diálogo telefónico que se dio anoche a las 8 de la noche. Y yo tengo la sensación con mucho respeto por todas las opiniones que esto viene a sentar definitivamente las bases de un proyecto estratégico de turismo en Navarro que si sabemos consolidarlo y si sabemos perfilarlo y si sabemos trabajarlo y si nos unimos en un objetivo común y ojalá que así sea de ver lo que viene como pospandemia, nos puede promover, puede promover el despegue local teniendo como herramienta el turismo. A mí me gustaría que los navarrenses reflexionáramos sobre esta cuestión, que no nos quedemos en la idea tal vez chica de que leí por ahí adornos, chatarra, el pueblo de la chatarra, adornos a esta altura de la circunstancia, bueno, lo que sea, yo respeto esa opinión, pero me gustaría que lo viéramos en una totalidad. Mirá, el viernes tuve una charla con una persona de mi más absoluta confianza, de mi familia, con mi hermano, que vive en Buenos Aires y tiene, obviamente, una mirada desde otro lugar. Hablamos dos horas y yo le contaba un poco a partir de la inquietud que le había generado esta presencia de marmo en Navarro, le contaba no solo de estas obras, sino del conjunto que pasa a ser Navarro, que es Navarro en el contexto de lo que es un plan post-pandemia que viene de la provincia, un plan que en realidad se generó en la provincia de Buenos Aires como inicio del gobierno, un plan que el ministro Costa describió en Navarro cuando estuvo antes de la pandemia, un plan que puede ser una gran salida porque lo que se va a promover mucho es el turismo cercano. Claro. Entonces, si vemos que esta chatarra, estos adornos, estas porquerías, llamémosle como quieran, en su conjunto pueden convertirse en una herramienta de atracción fuerte para el turismo, veremos que es verdad que están sentadas las bases para un plan estratégico de turismo. Esta es una opinión, es la mía, pero la voy a defender con todo mi corazón porque tengo la certeza de que ese es el camino. Yo la banco. Bueno, gracias. La re banco. Escuchamos otras opiniones, por supuesto, escuchamos otras opiniones con mucho gusto. Y escuchamos otras voces, las voces de los amigos, las voces de los que siempre están con nosotros en contacto. Bueno, ahora se me colgó el... Tengo un temón con la compu. Se me colgó el WhatsApp, pero está Juani ahí con un mensaje. Lo vamos a escuchar en un ratito. Sí, si querés mientras... Acá, acá viene, no. Si quiero mientras... Sí, dale, rápido. Te digo dónde estamos, vecino. Bueno, estamos en Antena, en la FM 90.5, emitiendo desde hace 33 años. Hoy, desde calle 30, número 436, entre 9 y 11, del pueblo de San Lorenzo de Navarro. Nuestro teléfono celular, a donde nos podés mandar mensajitos para saludar a los cumpleañeros, o podés mandarnos audios cuando estamos en medio de las notas, es el 2227-5398-56, y tenemos el fijo 430-345. Por otro lado, si nos abrís la puerta de tu casa, de tu cocina, y sintonizas nuestro canal de YouTube, podemos, de manera virtual, imaginaria... No, en realidad es virtual, no imaginaria, porque nos estás viendo, acompañarte en esta... No es imaginaria, imaginaria es el desfile de Don Bresi. Y también es virtual. Sí, también es virtual. Bueno, no empecemos con las peleas temáticas. No, pero eso para ser claro... No, 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 no. Digo, eso era imaginaria porque fue virtualmente puesto en el aire, pero de manera imaginaria. Esto es virtual porque se puede ver en este momento. Estamos, pero estamos como... Entonces, todos los vivos y toda la... ¿Eso sería virtual también? Una tele en otro lado, entrando... Están ellos de manera virtual acá. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que uno virtual lo relaciona... Ahora. Y lo relaciona por ahí con la internet, ¿no? Y esto es televisión por cable. Sí. Bueno, entonces, estamos en tu cocina, estamos en tu casa. Por un lado agradecemos y por otro lado te decimos cómo hacer para sintonizar nuestro canal de YouTube. Tomás tu teléfono, tu smartphone, hay un montón de iconitos que tienes. Tenés que buscar uno que es un rectángulo rojo de puntas redondeadas con un play blanco adentro. Chiquitito, delicadamente, le das un toque. No es un botón que hay que apretar fuerte porque se generan... Tenés otros... Aparecen otras... Suceden otras acciones. O sea, delicadamente lo tocamos, se abre la interfase. Ahí tenemos nuevos materiales, no nos enloquecemos, buscamos. Arriba, a la derecha, al lado de tu foto de perfil, hay una lupita. ¡Ahí está la lupita! Bien, ahí escribimos. N-V-R, la radio, es el nombre de nuestro canal. Bien. Bueno, y en el primer cuadradito que aparece, tiene además otro cartelito que dice en vivo. Sí. Este es el de ahora. Espera, ahí, mirá. No le gusta. Pero 162 suscriptores. Yo tengo una señora que me dijo, pero ustedes hablan de YouTube. Yo no los puedo ver porque no tengo, así que no hablan para mí. Pero sí, pero sí, cómo no, vamos a hablar para vos, Holguita, con todo nuestro corazón. Es simplemente para quien quiera acceder, vos también podés acceder. Claro. Cualquiera puede hacer. Bueno, entonces. Pero necesitamos subir de suscriptores, por favor. Te suscribís con el botoncito, con la campanita, la activás, con la campanita activás las notificaciones. Cuando nosotros estamos saliendo en vivo o cuando a la tarde, ahora va a empezar a ser más temprano, ¿eh? Vamos a subir las notas más tempranito. Cuando eso suceda, te avisa y te dice, NBR, el teléfono, ¿no? NBR acaba de subir un video nuevo. Bien. Entonces ahí vas viendo las notas de la mañana. Bueno, por otro lado, estamos en Facebook, estamos saliendo en vivo también en la fanpage NBR La Radio FM 90.5 y tenemos nuestra flamante página web www.nbrlaradio.com.ar También tenemos que decir que vienen algunas innovaciones, algunas novedades, algunas modificaciones, como para dar un paso adelante. Por un lado, implementaremos la videollamada para que quienes, estoy hablando del mes próximo, ¿no? De octubre. No del mes próximo mañana, sino de octubre. No, de octubre. Para que nuestros interlocutores, nuestros invitados, si quieren, hagan la nota a través de videollamada o telefónicamente. Y vienen nuevos contenidos también. Vienen nuevos contenidos, no adelantamos más. Hoy suspenso. Por ahora dejamos ahí. Sí. En eso está trabajando mucho Claudia, por eso quiere mantener el suspenso. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos. Dale. Te recomiendo que te acerques al Paseo de las Banderas a ver la maravilla de la Virgen, de la imagen de la Virgen de Luján con Descarte. Y de paso, echarle un recito ahí, pedile algo que tiene la canilla abierta. Yo estoy tranca. En el fin de semana, ¿vos qué? No. A vos te abierta la canilla San Lorenzo. A vos te abierta la canilla San Lorenzo. Te tiene, te tiene apadrinada San Lorenzo. A vos. Así que, no te quejes. No. Falleció el fin de semana la señora Margarita Morashi a los 84 años. Recordamos que, conforme a las medidas de prevención adoptadas ante la situación sanitaria vigente, no se realizó velatorio y sus restos fueron trasladados al cementerio de Navarro, donde recibió su responso el sábado 29 de agosto de 2020. Quien quiera que sea y donde sea que esté, el hombre que piensa se convierte en luz y potencia. Pará, pará, pará. Esa es la frase de... Vámonos. Quien quiera que sea y donde sea que esté, el hombre que piensa se convierte en luz y potencia. El hombre que piensa... Yo no estoy... No necesariamente, no, 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 pará, pensemos un poco más, pará. No necesariamente. No necesariamente. El hombre que piensa, no, no, no. Quien quiera que sea y donde sea que esté, el hombre que piensa se convierte en luz y potencia. No, 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 porque es racionalismo puro y... No, no, es el hombre que siente y piensa, es el hombre que tiene corazón y que piensa y que tiene... Hay una frase que se está generalizando que dice, somos seres emocionales que pensamos. Sí, 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 Maturana y todos los chicos aquellos. Sí, sí. ¿Quién es este hombre? Es Henry George, economista de Estados Unidos. Ah, ni idea. Bueno, yo tampoco. Lunes 31 de agosto de 2020, chavo, agosto, tiempo compartido, capítulo 4769. Tenemos, en un año tenemos los 5.000. Más o menos en esta época del año próximo tenemos 5.000 programas. ¿Cómo estaremos el año que viene? Qué cosa, ¿no? Qué misterio. ¿Cómo estaremos el 31 de agosto del 2021? ¡Oh! Me gusta, me gusta, lo voy a marcar, lo voy a marcar en la agenda. Lunes 31 de agosto, la farmacia de turno, es farmacia Pozzoli, calle 24, número 688, entre 103, 615, teléfono 430, 040. En algún lugar estaremos. Estoy muy demorado, estoy muy demorado. Sí, en algún lugar estaremos, sí. En algún lugar. Con corazón abierto y espíritu solidario pedimos que nos... ¿Por qué? Porque para mí después de la muerte no hay lugar. Ah, bueno. Entonces, podría... ¿Y cómo hacés para hablar con San Luis? Bueno, no sé, tengo que conversar, tengo que conversar con San Luis. O sea, que vos el día que nos morimos se acabó todo. Yo creo que no hay nada más. ¡Oh! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste, cargando la vida! No, no. Es el cielo la vida. Buah. Potencialmente. Basta. Estamos como... Hoy estuvimos... Perdón, voy a decir algo muy cortito. Hoy estuvimos como tres veces ya montándonos a tremendos problemas filosóficos que son para pelear. Sí, sí. Bueno, y que por otro lado marcan nuestras diferencias, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno, voy porque si no... Dale, dale, dale. No, Chile ya nos está esperando. No, no, no. Con corazón abierto y espíritu solidario pedimos que nos acompañen en la oración. Perdón, hago un paréntesis. Viva la diferencia. Sí, sí, sí. Yo estoy feliz, sí. Con corazón abierto y espíritu solidario pedimos que nos acompañen en la oración por la recuperación de Milagro Ferreira, el padre Juan Carlos, Ana Graci de Iravide, con quien hablamos el viernes, Isabel López, Edith López, María Rosa López de Tomatis, Enzo Amorena, Nicolás González, María Inés Casado, Florencia Derbis, José Luis Lemos, Baldo Perdizbera, Aníbal Casco, Marta Leonor Larre, Héctor Antonio Peñalba, Rosa Lazarte, Agustín Torres, Amanda Bátolo, Rolando Angelino, Beatriz Nélida, Sara Berri, Leonor Parini, Esther Mujica, Marta Tolosa, Carlos Salas, Mirta Huguet, Malena Frías, Matulo, Salviolo, Lautaro Díez, pedimos por todos los enfermos, los oros y los necesitados. Digamos que tenemos en la mesa de trabajo y a la vista dos versiones de la Virgen en Descarte, que en estos libros maravillosos de Alejandro Marmos ya le conté que los tenía en la mano y bueno, estaba muy contento, muy agradecido de que lo hubiéramos ojeado. También pedimos a San Roque que nos asista ante esta situación mundial que vivimos por el COVID-19, saludamos a Ricardito Cerdá, Ludmila Iravide y recordamos que necesitamos dadores voluntarios de sangre, se necesitan 15 dadores de sangre de cualquier grupo y factor para el señor Leonardo Castillo, quienes estén dispuestos a ser protagonistas de este gesto amoroso deben comunicarse al celular 2272 40 0706 de lunes a viernes de 7 a 22, les será otorgado un turno y luego deberán presentarse en el Círculo Médico de Navarro donde detiene el sector hemoterapia los días martes y miércoles de 8 a 12 solo con turno previo. Nunca olvides donar sangre es donar vida, donar vida es dar amor. Hoy es el día de San Ramón Nonato, consecuentemente es el día del obstetra, saludamos a las obstetras que desarrollan su actividad profesional en nuestro medio, que la desarrollaron, vamos a hacer la consulta a ver si es completa la lista, pero lo que tenemos es, si nos ayudas a completar, te lo vamos a agradecer, lo que tenemos es Graciela Hernández, Carla Soria, Laura Baza, Roxana Candermo y Sandra Tosi. Feliz cumpleaños hoy para Elvita Costa, Rosa Alba Costa, beso enorme, saludos para Francisco Costa, Catalina Bocio, Romina Fersola, Juliana Pesa, Marcelo Barreira, Milagros, Jazmín Montenegro, Susana Peralta de Muño, Alejo Torres, Guadalupe Minete, Graciela Bonillo, Fernando Torres, Joana Abauns, Mariano Santos, Marilina Videla, Gonzalo Montenegro, Matías Ochoa, Pablo Martín Alfonso Ibáñez, Mayra Suber, Marilín Caballero, Leo Guido Bono, Margarita Ibarra, Norma Torres, Pilar Cuello, Mirta Núñez, Gonzalo Oneto, Mayra Oneto, Julieta Yacone Avesilla, Estela Pérez y Vanessa Rato. Vanessa Rato, es tu cumple hoy, feliz cumple, mamucha. Bueno, saludos para todos, esto es tiempo compartido, hay más música, más música, no podemos pasar música, queremos contarles que no podemos pasar música, porque no nos permite el YouTube, al menos por ahora. Está el mensaje de Juani, ¿eh? ¿Vamos con él? Sí. Buen día para ustedes, ¿cómo están? Les quiero mandar muchos saludos y muchas gracias a los que nos están cuidando con este frío, podrían estar calentitos en su casa y sin embargo nos cuidan. Yo les quiero decir a la gente que déjenlo de criticarlos tanto y que por lo menos les manden un gracias, porque yo escucho mucha crítica y nadie le da la gracia. Gracias a ellos estamos como estamos, si no, estaríamos todos quemados en el basural ya. Besitos. Gracias, Juani, quemados en el basural, qué frío. Bueno, por ahí. Las ideas del periodismo, la idea del periodismo no debería ser imparcial, sin defender a uno o a otro, el buen periodista debería ser imparcial y objetivo. Y bueno, es difícil, pero yo comparto esa idea. Tengo un mensaje de... A ver, lo largamos. Dijimos que se arriesgan, se arriesgan, nos arriesgamos todos. Hola, Tian. Feliz cumple. Dios, va de nuevo, va de nuevo. Hola, Tian. Feliz cumple. Que la paz es muy lindo. Que quiero, te amo. Hola, Alfredo. Este mensajito es para mi hermana, para mi hermana Norma, que hoy cumpleaños, de parte mía, de mi mamá y de mi hijo Francisco, que la queremos mucho, que la paz es lindo. Era para Norma, era para Norma. Sí, sí. Un feliz cumple para Alba Costa. Pasalo genial de parte de Ofelia Viñales. Queríamos saludar a Stefi Racero, que hoy cumpleaños de parte de Elsa y Verónica. Listo, vamos. Nos sentimos más cerca tuyo, día a día, con una programación que vos elegís, porque te gusta. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Comunicate por WhatsApp al 2227 5390.